Música Maquinaria pesada para trabajos de mantenimiento en sus municipios entregó el gobernador Guillermo Padrés a tres alcaldes de Sonora mismos que habían hecho esta petición en días pasados ante la urgencia de reducir el gasto de las arcas municipales por concepto de renta de este equipo con el que no contaban Cerrando filas todos y buscando en equipo cómo resolver nuestros problemas es cómo podremos seguir dando resultados a la gente aseguró el mandatario estatal Hoy, aseguró el gobernador Padrés ya se pueden ver resultados gracias a este nuevo modelo de gobierno con inversiones en carreteras, en la transformación del sector educativo que incluye la eliminación de cuotas escolares en transporte gratuito para estudiantes y la lucha por un libre tránsito entre otros beneficios como vivienda, salud, espacios deportivos y una mejor distribución del agua que traerá el desarrollo a todos los municipios El gobernador de Sonora reiteró que por encima de intereses personales o de grupo, está el interés de las mayorías y con ello vamos a seguir construyendo un Sonora más justo y más equitativo, donde nos vaya bien a todos Los alcaldes municipales se manifestaron agradecidos con la gestión del Estado a favor de sus municipios y así se lo confirmaron personalmente Entre ellos, el presidente de Nacosari, Francisco Beltrán al momento de recibir las llaves de la maquinaria para beneficio de los habitantes de su localidad Acompañaron al gobernador, el titular de SIDUR, José Inés Palafox el director de la Junta de Caminos, Enrique Pesqueira y el secretario particular del Ejecutivo, Agustín Rodríguez Quiero aprovechar este momento para reiterarle a todos los sonorenses mi compromiso, el compromiso que hice desde el primer día que asumí mi responsabilidad como gobernador de trabajar para todos los sonorenses para las mayorías para aplicar políticas públicas y los recursos adecuadamente para que nos vaya bien a todos que no dejemos de ninguna manera llevarnos por las presiones de algunos grupos económicos o políticos que no representen la esencia y el bienestar y el crecimiento de todos los sonorenses